Las imágenes muestran por sí solo cuando un enfurecido conductor de auto agredió a un efectivo policial cuando éste pretendía imponerle una papeleta por haber estacionado su vehículo en la vereda. El hecho se registró en la tarde de ayer en la primera cuadra del Girón Alonso de Alvarado. En las imágenes se puede observar cuando el hombre como pone resistencia propinando empujones a la autoridad policial. Por eso está impidiendo se arregla. ¡F! ¿Qué tiene? Jefe. ¿Qué tiene? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Los tenemos que sacar? ¡Ey señor! ¡Ey señor! Fueron las personas quienes pasaban por el lugar, quienes procedieron a brindarle ayuda a la agente policial y proceda a enmarrocarlo y conducirlo hasta la dependencia policial. ¡Ya señor! ¡Ya señor! ¡Ya señor! ¡Ya señor! ¡Ya señor! ¡Vaya a la comisaría ya! ¡Así! ¡Ya señor! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya señor! ¡Por eso! ¡Por eso no estar viviendo, ¿sabes? ¡Ya se afe de que! ¡Ya cercorio el tránsito! ¡Acá son los cientos cruces! ¡Acá tengo lo que deben awar, lo que estás haciendo! ¡Mira señora! ¡Recién se está levantando de la cama! Y lo estás abusando! El jefe de la DIVICA, coronel de la Policía Nacional, Mayo Alejandro Ardiles Carlos, lamentó dicha actitud. Dijo que también a este ciudadano le puede caer una sanción hasta de seis años con pena efectiva. Es lamentable ver esta situación de que el policía que esté investido de autoridad tiene el deber de la policía de hacer cumplir las leyes, es agredido por un ciudadano desconociendo en este momento cuáles han sido los acontecimientos, pero observándose, el policía tiene que hacer cumplir las leyes y es la atribución y facultad que tiene de intervenir a un ciudadano a solicitar la documentación correspondiente si está infringiendo un reglamento de tránsito. Pero observando este video se aprecia que se viene agresivo y inclusive agrede al policía. Esta situación está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico como resistencia y desobediencia a la autoridad porque está atacando a un efectivo policial que esté investido de autoridad y está reconocido también por la Constitución dentro de las atribuciones que tiene como efectivo policial. Existen las leyes también correspondientes, motivo por el cual veo que ha sido detenido y conducido, me supongo que ya debe estar en investigación con el Ministerio Público y esto pues es en flarancia delictiva y se inicia el proceso inmediato. Ya como hemos visto ya en los diferentes medios de comunicación, las penas están oscilando entre 6 a 8 años ante la agresión a un efectivo policial. Espero que el juez de acá de la jurisdicción también tenga los mismos criterios a fin de que se prevalezca la autoridad ante todo porque si no cualquier ciudadano no respeta los derechos de otra persona. La libertad de una persona termina donde comienzan los derechos de otra. El también jefe de la DIVICAS dijo que no es la primera vez que se registra este tipo de hechos en la región San Martín. Sería una tercera vez. Dichas personas que los protagonizaron se han visto afectados con su libertad. Como estamos apreciando, sería el segundo caso porque la primera vez pasada también hubo una agresión en las puertas de la discoteca rústica, también hubo un efectivo policial, conozco la situación que terminó, pero también en San Martín en Moivamba se presentó otro caso, creo que ha sido la sentencia a 6 años. Esperemos que esto también, pues, hay criterios de los jueces, la proporcionalidad con otros derechos fundamentales que también reguarda la constitución política, ¿no? Están adoptando otros criterios y esperemos que sea similar a los de los órganos jurisdiccionales que ya hemos visto por la televisión y apliquen una pena ejemplar y que la ciudadanía vea como un ejemplo y ya no se vuelva a cometer. El jefe policial señaló que si un policía agrede a un civil, eso se llama abuso de autoridad, por lo cual también se encuentra penado y tendrá que ser castigado, tal y como sucedió en la capital de la República, donde un policía agredió a un periodista. Eso ya es abuso de autoridad, ¿no? Si un policía agrede a una persona fuera del contexto legal, es denunciable por abuso de autoridad. Hay que ver las circunstancias, ¿no? Eso lo tendrá que analizar el fiscal, el juez, en el momento de la valoración de los medios de prueba, en sí toda persona vela por su libertad, ¿no? Ya, vela por la libertad. Si es una cuestión de que esté requisitoreado y que esté con orden de detención y poner resistencia, creo que es algo normal, ¿no? Pero acá es una intervención normal, dentro de los cánones normales, como se puede decir, solicitarle la documentación por la infracción de tránsito que está realizando, pero veo que observo que esta persona se altera de la nada y le mete unos empujones al policía, ¿no? Eso ya es resistencia y suficiencia a la autoridad. Inclusive la misma ciudadanía ha apoyado, que ellos están observando los hechos que están cometiéndose en agravio de este efectivo y se observa que la misma población está apoyando al efectivo policial y lo está ayudando a reducir y para conducirle a la dependencia policial. ¿Es la misma sanción que recibe un policía que agrede a un civil? Los tipos penales están considerados en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso el código penal. Tengo entendido que por el abuso de autoridad es menos, ¿no? Es menos, es menos. Todo esto va a valoración que hace el juez penal, ya sea unipersonal o colegiado, depende de la pena que puedan aplicar a fin de valorar, como les dije, los medios de prueba y se puede determinar la responsabilidad de una persona. Gracias.